Oh Dios mío de la gloria, Padre santo, aleluya, Señor, damos gracias primeramente, damos gracias, levanto manos fuera de Dios, y le Señor, gracias por la bondad, gracias Señor, aleluya, por la vida, gracias por la familia, gracias por mis hijos, gracias, aleluya, por mis hermanos, gracias por mi padre, por mi madre, gracias Señor, aleluya, oh Padre del amor, en el nombre de Jesús de la sabedad, por el poder de la palabra, y aquellos que tienen padres y madres, Señor, yo te pido, Señor amado, que seas tu el padre, de ellos siempre, Dios mío de la gloria, consolándolos, alentándolos, la doña viva, Señor, aleluya, por el poder de la palabra, el Espíritu Santo de Dios, oh Dios mío de la gloria, ministres del pueblo, administra a Dios mío de esta iglesia, administra a los líderes, administra con tu Espíritu Santo, Dios mío de la gloria, por el poder de la palabra, Señor, amado de la gloria, Señor, no la frialdad tiene que irse fuera, oh Padre de la gloria, gracias mi Dios, porque tú vas a sacar todo eso, tú vas a sacar toda la frialdad, Dios mío de la gloria, gracias, 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 porque tú vas a limpiar a aquel que ha venido sucio, gracias Señor, amado de la gloria, porque tú vas a libertar a aquel que ha venido encadenado, gracias Señor, aleluya, oh Padre, porque tú vas a limpiar a aquel que está muerto, con gracias Señor, aleluya, oh Padre de la gloria, tu misericordia es para siempre, tu misericordia, tu misericordia, es por los siglos de los siglos, tu misericordia se mueve, se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder, oh Padre de la gloria, tu ejército contrario, tu ejército demonio, con quien te vamos a celebrar, toda la región de demonios, tiene que irse fuera, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de las redes, oh mi alma te alaba, Padre, mi alma te glorifica, mi alma te bendice, mi alma te adora, mi alma, aleluya, Padre, te alaba, el Espíritu Santo de Dios, aleluya, oh corredor de Dios, para que haya vida, Señor amado, que se siente sin fuerza, voy a poniendo vitamina en esa rodilla, voy a poniendo vitamina en esa mente, voy a poniendo vitamina en ese corazón, Dios mío, oh Padre, vaya dando esas palabras, para que el pueblo empiece a orar, vaya dando esas palabras como orar, oh Padre, envía nación a la mente, envía nación al corazón, Dios mío, en los que estamos reunidos, en este lugar, oh Espíritu Santo de Dios, mi alma te glorifica, mi alma te adora, Padre de la gloria, mire a todo aquel que está dormido, aquel que está distraído, aquel Dios que es la gloria tuya, oh Padre, que no puede concentrarse, oh Dios sé que Dios mío, esta lucha, esta lucha es espiritual, esta lucha de la gloria, Padre, no es carnal, sino que espiritual, aquel que viene demoniado, que es el nombre de Jesús de la Sopena, son rocas de las cadenas, o el cordero de Dios, oh Cristo de la gloria, tú eres el que cura el pecado del mundo, tú eres el que quita el pecado del corazón del hombre, tú eres el que perdona al hombre, vos Padre mía, mi familia, vos Padre señalos, oh campañados, vos Padre mía, mis hijos, vos como decías, oh, sin algo, ellos han trajetado tu nombre, en esta hora te pido misericordia, pido misericordia por ellos, pido misericordia por mi vida, por la vida de Dios mío, por la vida de mi hermano Franci, por la vida de sus hijos, por la vida de cada líder, vos Padre de la gloria, del nombre de Jesús de la Sopena, por el poder de la palabra, Señor amado, misericordia de todos nuestros pecados, perdona nuestra ofensa, Dios mío, la gloria, Padre amado, mira aquel que ha venido a guardo, mira aquel que no puede llorar, oh mi alma te adora, mi alma te glorifica, por el Santo, hay un poder de ser, Señor Padre de la gloria, y que estamos, Dios mío, la gloria, que es peor, purificando a tu nombre, sirviéndote de Dios mío, guardando a tu Santo, templo, vos Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Dios mío, de la gloria, vos Padre que tenemos que volvernos a ti, tenemos que sacarnos a ti, preguntar por la ser tan antigua, vos Padre de la gloria, aleluya, preguntar por la ser tan antigua, mi alma te alabo, mi alma te alaba, vos nos pide la gloria, con aquella iglesia, lo mío, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, y que te dará la herida, piedra, tu bebé, el regotido, unaoque esperando la promesa, por el pastor, mi alma te alabo, mira aquel que dice, mira en el antebol y fin, caes Dios mío de la gloria, mi alma te alabo, mi alma te alabo, vos Padre, aleluya, con tu mano, sobre cada cabeza, con tu mano, sobre cada cabeza, con tu mano, sobre cada cabeza, con tu mano, sobre cada cuerpo, con tu mano, sobre cada boca, sobre cada fiel y el pie de la soledad va a caer entre nuestros cuerpos, nuestros seres si activa la nación activa, activa el espíritu de nación activa el espíritu de nación activa el espíritu de nación en el pueblo activa el Señor amado, aleluya envía ángeles, necesito ángeles necesito ángeles, Señor necesito ángeles en este lugar que pida la alabanza y la alaba necesitamos ángeles en este lugar va a caer en la gloria, aleluya que empiece Dios mío, aleluya hace que les emparecen bailadas oh Padre de la gloria y a cortarle la cabeza a los demonios en el nombre de Jesús por el poder de la palabra rebrándalo Señor amado rebrándalo el espíritu inmundo le mandalo, oh Señor amado todos los grupos que han querido levantarse en contra de este ministerio los reprendemos en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret todos los cultistas, todos satanistas divinos, crististas los reprendemos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret el control Dios mío Santo Padre en el nombre de Jesús el control Dios mío Santo en este pueblo Dios mío Santo al poder de sangre de Cristo. Al poder de sangre de Cristo. ¡Al poder de sangre de Cristo! ¡Vamos a la sangre del Señor! ¡Vamos a los mías que le pongan ballados! ¡Vamos ballados de todos los monstruos! ¡Porque la verdad se está yendo! ¡Se tiende fuera! Entre el calor de nuestra gloria en cabeza ¡Y sal con la torquia! Y el dame de la resuracción ¡Se va con la realidad el nombre de Jesús! y y y y y y y y y Oh, Padre de la gloria, aleluya, al poder de la sangre del Cordero, al poder de la sangre del Cordero. ¡Oh, Padre de la gloria! Así como a dices la victoria de la vida, así como a dices la victoria de la vida. Oh, Padre de la gloria, oh, cuando estáis queriendo contra el bolián, oh, Señor Padre de la gloria. ¡Grabas y almas y almas de almas! ¡Oh, Señor, entrega a Señor Padre de la gloria, entregar a los hermanos, entrega a los hermanos, Señor Padre de la gloria, para que se ha destruido con tu palabra se logra hay poder en el sur todo demonio aleluya 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 researchers church la vida con el frío santo por esa lucha tiene que ser grande y va a lo que es lo que viene la gloria y va a la calama todo el espíritu de sombra en el nombre de Jesús se quiere caer fuera el espíritu de sombra negras tiene que irse fuera por el poder de la palabra todo el espíritu de que tiene que huir el espíritu de sombra en el nombre de cristo con el poder de la palabra todo la lengua venenosa la rompente y la vieta oiga en el nombre de Jesús 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 mira los brazos en el nombre poderoso de Cristo Jesús con el poder de la palabra Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo déjame encontrar desciende de lo mando desciende de lo mando desciende de lo mando desciende de lo mando vente al pueblo santo vente al pueblo santo vente al pueblo aleluya oh hermano de hermana aleluya vente al pueblo santo y vente al pueblo santo vente al pueblo santo por el poder de la palabra a mi Dios amado limpia, limpia, limpia limpia barre este lugar barre este lugar por el poder de la palabra por el poder de la palabra en el nombre de Jesús confía en tu pecado ven venido, venido si estás escondiendo algo, confía en el amor confía en el delante de Dios abre tu boca no te preocupes adorn uhhh adornar todo todo el al en el nombre de eso de eso tiene que irse en el nombre de eso por el poder de la palabra en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús reprendemos todos sacanistas en el nombre de Cristo Jesús se quema toda obra satánica por el poder de la palabra se excluye con plana el diablo por el poder de la palabra en el nombre de Jesús como decía el Dios a carilla Satanás que Jehová te reprenda oh aleluya, aleluya oh aleluya, aleluya diablos Jehová te reprenda diablos Jehová te reprenda diablos Jehová te reprenda diablos Jehová te reprenda mi Cristo te reprenda en esta hora en el nombre de Jesús de las hermos espíritu demoníaco se van fuera esos cuerpos fuera, fuera, fuera fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús libre, libre libre la vida por el poder de la palabra hay poder de la sangre hay poder la sangre del cordero hay poder la sangre del cordero di alma del Evangelio di alma glorifica el nombre de Dios hay poder, hay Verde Cristo Santo hay Verde Cristo Santo va levantando vida hay Verde con la idea de verdad y y y y y y y y ahora se quema ahora se quema santifica los pies del pueblo santifica los pies del pueblo oh señor santifica mi vida santifica mi vida hay poder en la sangre del cordero hay poder en la sangre del cordero en el nombre de Cristo ayude a saber santo, santo, santo es su nombre santo, santo, santo es su nombre santo, santo es su nombre porque yo soy Jehová de los ejércitos porque yo soy Jehová de los ejércitos dice el sello aleluya y él está viendo él está viendo él está viendo la maldad de cada uno él está viendo la maldad de cada uno confiesa tu pecado dice la palabra y arrepiéntete arrepiéntete en el nombre de Jesús de la sede oh padre mío y aquella vida señora que está atada que está encadenada por el pecado aquella vida que se encuentra atada por el enemigo y agduentete rompe cadenas 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 ahora integran en el nombre de Jesús aleluya santo es el Señor mi alma, alamos Dios mi alma, alamos Dios ahí pone la sangre de Cristo ahí pone la sangre de Cristo no es el nombre de bueno or si la sangre del cordero, él no puede ser burlado, hay poder a la sangre de Cristo, hay poder a la sangre de Cristo, todo pecado se va fuera, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, confesamos Señor delante de ti, confesamos tu iniquidad, confesamos toda maldad, confesamos delante de ti, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que hemos, Señor algo que tiene iniquidad, reconocemos que nos hemos rebelado en contra de ti, Señor, perdona a tu pueblo, perdona a los líderes, perdona a mi vida, perdona a los señores, perdona a los señores, perdona a los señores, haznos un corazón docil, haznos un corazón limpio, haznos un corazón puro, haz mi corazón y olvide la gloria que estén a ti, haz un corazón dentro de mi Padre, la gloria, pues te alabes que te adores, yo Espíritu y es verdad. Padre mío, Padre eterno, Señor amado, Señor amado, Señor amado, Señor amado, Señor perdona a este pueblo, perdona a mi vida, Dios mío de la gloria, Señor ayúdanos Padre de la gloria en el nombre de tu Hijo amado, Señor reprenda a todo principado, en el nombre Señor amado, Señor amado, ayúdanos, Señor, te necesitamos, te necesitamos, Dios mío, te necesitamos, Señor, sin ti no podemos caminar, sin ti no podemos hacer nada, Padre, ten misericordia por favor de nosotros. amado, aleluya, aleluya, ya uninden que no podemos hacer nada, Baleo, Dios mío de lo momento es quedado desolada por nuestra propia religión, Señor, aleluya, y misericordia, por favor, te lo suplico, acuerda en tu misericordia de David, acuerda en la misericordia de tu siervo David, acuérdate, 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 acuérdate que tú decías, Señor, aleluya, oh Padre, aleluya, clemente, 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 Jehová, darnos para la ira y grande misericordia, pedimos misericordia, pedimos misericordia al pueblo de Dios, pida misericordia, pueblo de Dios, pidamos misericordia, dígale al Señor con el corazón en la mano, dígale Señor, aquí estoy pidiendo misericordia, mira la altidez, me ha secado los ojos, mira la enojo el orgullo, Señor, quítalo de mí, por favor, mira el chiste, Señor, quítalo de mi vida, quita todo el corazón perverso, la adulteria y la fornicación, quita de mí, Padre de la gloria, todo aquello que nos sirve, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, ayúdame a humillarme delante de ti, por favor, ayúdame a servirte de verdad, ayúdame a buscarte de verdad, que los jóvenes, que los niños, Señor, empiecen a cavar, y los jóvenes, que los jóvenes empiecen a entender, que los entendemos de Dios, de los hombres, por tu palabra, Señor, hay poder en la sangre del Cordero, aleluya, hay poder en la sangre de Cristo, limpia, Padre de tu victoria, sácalo afuera, toda basura interna en nuestro corazón, todo de ti, vete corazón y de espíritu, sácalo fuera, limpia este templo, limpia mi templo, limpia el templo en el cual tú vas a morar, limpia el en el cual tú moras, saca todos los malos de nuestros corazones, Señor, Señor, no queremos ser como los animales, queremos estar cuernos, Dios pide la gloria, oh Padre amado, mi alma te alaba, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, perdónanos, Espíritu, Espíritu Santo, aleluya, 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 Espíritu Santo, aleluya, aleluya, Espíritu Santo, aleluya, perdónanos, dile, Espíritu Santo, hermano, perdóname, Espíritu Santo, Perdónanos, Espíritu de Dios Aleluya Espíritu de Dios De misericordia de nosotros, Señor Espíritu Santo Te necesitamos Espíritu Santo de Dios Te necesitamos Espíritu Santo Te necesitamos, Señor Ya no queremos ser rebeldes En tu palabra Ya no queremos ser Estar así, vacío Ya no queremos estar descuidados Ya no queremos, Dios mío, venderte Ya no queremos Alavante a su nombre Ya no queremos Disfrutarte Ya no queremos ser hipócritas Aleluya Arranca de raíz Mira aquello Que ya no sienten nada Mira aquello Dios mío de la gloria Que está insensible Oh, Padre Limpia tu sangre En el nombre de Jesús Dios mío, lindo Aleluya, Padre Dios mío, Santo Aleluya Gloria a Dios La sangre Que es el poder Aleluya Hay poder Jesús, Aleluya Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Muchas gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, Gloria a Dios Está llamando ya Gloria a Dios Gloria a Dios El que hace las cosas Eres tú Ay poder Jesús, Aleluya Ay, no vas a creer La banda Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Todavía no te ha derramado Tu alma Adelante de Él Hay poder Hay poder Hay poder Jesús En el nombre de Jesús Padre Santo Señor El Espíritu de Dios Ay, yo te necesito Ay, mi Espíritu Santo Te puedo Te necesitan Mis hermanas Te necesitan Mis hermanos Te necesitan Señor Por favor Sé propicio Sé propicio Nuestro Que somos pecadores Sé propicio Nuestro Sé propicio Nuestro En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Mire Señor Cuando enfermo Mire Señor Cuando enfermo Mira Señor Cuánta gente Tocilla Cuántas hay A la pasilla Cuántas hay Cuántas Incente hay Mira cuántas Lámporas Que necesitan Miren cuántas Tocas pagadas Oh Señor Te pedimos El fuego De los altos Te pedimos El fuego Señor Es tu poder Oh Padre El fuego Es tu poder Se va a dar Oración El fuego De los altos De los altos De los altos Este día Vamos a estar contigo Esta noche Voy a hablar contigo Esta noche Yo puedo hablar contigo Esta noche No puedo Que nosotras Hemos creído En Cristo Vivo En un Cristo De las palabras En un Cristo Santo En un Cristo Aleluya Viendo de gloria Viendo de la vida En un Cristo Aleluya En la muerte En la muerte En nuestra vida Palabra Dios mío Santo Aleluya Hay poder En la sangre Del cordero Hay poder Gloria a Dios Aleluya Hay poder En el Cristo Hemos hecho mal Hemos pecado Y hemos Señor Aleluya En el nombre De Jesús Ahora Padre Oh Dios mío Padre Santo De la gloria Mira Dios mío Padre Santo Oh Señor Amado A la fuerza Dios mío Alcanzado Dios mío Padre Clama al Señor Padre La misericordia En el nombre de Jesús Por el poder De la palabra Mi Dios Amado En el nombre Padre Santo En el nombre De Jesús Padre Santo Por el poder De la palabra En el nombre De Jesús Clarificate Padre Santo Ahora Padre Por el poder De la palabra Dios mío Padre Santo Y Dios Amado En el nombre Señor Mira Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Mira Dios mío Querer destruirnos Mira el enemigo Como nos persigue Vamos Padre De la gloria Pero yo sé Que no estamos solos Porque hay un Cristo De poder Que está A perder Nuestro Porque la gente Saca Paga el nombre Y aquellos Que le temen Y lo defiende Señor Amado De la palabra Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Que dice el Señor Yo soy el principio Yo soy el principio Y como eres el principio A él tenemos que venir A él tenemos que venir Dios Y yo soy el principio y el fin, dice el Señor, hay un pueblo de la sangre del Cordero, aquí hay un pueblo que necesita, aquí hay un pueblo que necesita esa agua, aquí hay un pueblo que necesita esa agua, aquí hay un pueblo que necesita, acá hay un pueblo que necesita Manavaca aquí, a Manzalaba, acá hay un pueblo que todavía necesita ser lleno, ahora Padre por la Palabra, con tu Santo Espíritu que Dios, en el nombre de Jesús de la Sede, reprende al mentiroso, reprende a la mentirosa, reprende al oír al antiguo a la antiva, reprende al banal glorioso, a la banal gloriosa, al resentido, a la resentida, reprendelo, en el nombre de Cristo Jesús de la Sede, por el poder de la Palabra, por el poder de la Palabra, aliente el alma que está necesitada, mi Dios, aliente esa alma que verdaderamente está necesitada en ti, Señor, por favor, te lo suplico, te lo ruego, mi Dios, aliente el alma que necesita, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando a partir avanza, cuando tú hablas, Padre, pues se siente, cuando tú hablas, se siente que eres tú, si no sentimos el Espíritu, aleluya, sentimos reprensión, y si no sentimos reprensión, sentimos el Espíritu Santo, aleluya, pues se está en este lugar, del sentir, del sentir, y reprende lo que vamos a reprender, en el nombre de Jesús de la Sede, por el poder de la Palabra, ¿Quién como tú, mi Dios, no hay nadie? ¿Quién como tú, no hay nadie? ¿Quién como tú, no hay nadie? ¡Tú eres santo, y no pasé, eres santo!